Hola Hola, aquí compartiendo otro, bueno, otro comentario, como quieras llamarlo, de Whatsapp, que le compartí a una amistad, pero me gustaría compartirte algo muy curioso para que tú veas como todo tiene un orden, ¿verdad? Ahora, cuando me levanté esta mañana, después de estar en un espacio de relajación, tranquilo, pues me da por ir un momentito a mi Facebook y veo que se me había hecho una pregunta, así que aproveché y compartí esa pregunta, el comentario que surgió a través de mí. Y ya que estaba en Facebook, aproveché y vi más mensajes que me habían enviado, y uno de ellos sale de una persona que conozco, una amistad, y bueno, el mensaje que me estaba enviando es, mira el comentario que alguien hizo en mi pared. Entonces, pues una persona hizo un comentario, un ataque, un ataque bastante, una petición de amor bastante, bastante, bastante curiosa, dirigida hacia él y hacia mí, y entonces, bueno, hay muchos juicios y muchas cosas ahí que, bueno, que te puedo decir eso, es parte de lo que tiene lugar en un mundo dual. Y a mí se me empezó a mover algo, yo reconocí que hay un movimiento ahí como que se me cerró un poco el estómago, y bueno, pues tú sabes lo que toca, lo que toca es eso mismo, perdonar, o sea, eso es una oportunidad que se me brindó para mirar qué está escondido por ahí, que se tiene que mirar para, bueno, para que se dé cuenta uno que no hay nada. Siempre recordando que no soy yo el personaje que perdona, simplemente es un ocurrir que tiene lugar, que aparenta estar teniendo lugar a través del personaje, siempre apuntando en dirección hacia la verdad, no en dirección A, pero simplemente es una forma de decir. Y bueno, pues, mientras ese movimiento estaba ahí, estaba observando simplemente que eso es lo que estaba teniendo lugar, fui al supermercado y regreso, y tengo un mensaje de una amistad que me hace una pregunta, y la pregunta que me hace, cuando se nos critica, es a mi personaje, pero duele, sé que alguien no existe, ¿qué hago con esto que siento? Si tengo la claridad suficiente, no me va a afectar, pero no siempre es así. Pero mira qué curioso, esa pregunta que va apuntando en el mismo escenario que yo me encontré, se hace una petición de amor, que eso es otra forma de decir ataque, entre comillas, y, pues claro, cuando se critica el personaje, ¿qué solo duele esto? Pues bueno, fue lo perfecto para entonces yo sentir, ok, déjame ver cómo me voy a expresar a mí mismo ahora, en comentario a esta persona, a esta amistad, de manera que bueno, que es curioso ver cómo va surgiendo, porque siempre es conmigo con quien estoy hablando. Y ahí aproveché, no solo compartí el proceso a través del cual uno atraviesa cuando se le están moviendo cosas, pero aproveché y agarré algunas clarificaciones de su pregunta, cuando dice, por ejemplo, cuando se nos critica, es a mi personaje, pero duele, sé que es alguien que no existe, ahí eso se lo clarifiqué en el audio que te voy a compartir, entonces, ¿qué hago con lo que siento? Obviamente, ya también está clarificado en el audio que voy a compartir, y dice, si tengo claridad suficiente, no me va a afectar. Es verdad, no te va a afectar si tienes claridad suficiente, pero el problema es que aquí es donde el sistema de pensamientos del ego, lo que está tratando de hacer es de espiritualizarse para creer que el ser humano nunca va a sentir nada, y bueno, pues en función a eso, que también va en la pregunta que había compartido, una persona me hizo una pregunta en Facebook que era, ¿cómo lidiar con el odio y con el resentimiento? Así que bueno, todo esto fue perfecto, se mezcló porque pude compartir un comentario, me dio una oportunidad, se me presentó una oportunidad de sentir movimientos que estaban teniendo lugar, encima de eso se me hace otra pregunta, en función a eso, que es la misma temática, así que bueno, pues ese comentario de WhatsApp que le ofrecí a esta amistad, pues ahora te lo ofrezco a ti, que lo disfrutes. Mientras te experimentas como ser humano, este mundo, ¿verdad?, eso implica que la mente ha elegido el sistema de pensamientos del ego, y por consiguiente se proyecta este mundo, ¿ok? Eso es parte de la condición humana, la condición humana es dualidad y separación. ¿Qué pasa? Cuando algo te mueve, el sistema de pensamientos del ego, que tiene la idea de que tú puedes ser un ser humano perfecto, que nunca vas a sentir nada, que cuando ya estés totalmente ecuánime como el Buda nada te molesta y esto, que no digamos que sea posible o no, eso es irrelevante. El propósito de esta experiencia física, si no pierdes de vista, que es simplemente perdonar, entonces, como ser humano, surgirán ese tipo de proyecciones, que de alguna forma moverán lo que sea que está teniendo lugar en ti. El que se mueva algo en ti no implica que no estás haciendo el trabajo bien, que así es como el ego te lo vende. Por eso es que tú dices que si lo tengo claro, nada me va a afectar. No, 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 no. No eres tu persona quien lo tiene claro. ¿Ok? Es simplemente lo que es. Mientras tengas la experiencia humana, pues todas esas cosas saldrán a la superficie, esas proyecciones surgirán precisamente para ponerte en contacto con esos obstáculos hasta que el último obstáculo se suelte y ese obstáculo sería el cuerpo, la identificación con el yo. Primero la identificación con el yo se va soltando. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Que podrás sentir muchas cosas pero no hay un yo que se adueña de ello y después se suelta el cuerpo porque no hay miedo a soltar el cuerpo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a lo simple. Por ejemplo, cualquier proyección que tenga lugar, que te sacude, que te mueve algo, es lo que inconscientemente has pedido porque tú deseas perdonar. Entonces, ¿cómo yo puedo sanar algo que esté escondido en el inconsciente a menos que primero lo mire? Y todas esas situaciones te están poniendo en contacto con eso para que lo mires. Una vez que lo miras, entonces ahí es donde la elección que hace la mente con el sistema de pensamientos del espíritu es que eso se va desvaneciendo. Por lo tanto, si te vienen esos movimientos, que es lo que le llega a todo aquel que se considera un ser humano, una cosa es que el movimiento llegue y que seas inconsciente de ello, por consiguiente, claro, te involucras y sufres y todo eso. Y otra, que es lo que tú estás haciendo ahora, es que llegue el movimiento y puedes abrirte a la experiencia misma, despojándola de significado. Que ahí está la pregunta, que tú me dices, ¿qué hago con esto que siento? Nada, nada. Eso es lo que pasa, que quieres hacer algo porque no quieres sentir eso, pero ese es el problema, eso es lo que lo sostiene, porque ese sentimiento es una sensación cruda, como cualquiera otra, que aparenta que fue gatillada por algo externo, pero que simplemente siempre ha estado ahí, escondidita en lo más profundo del inconsciente, y ahora sale a la superficie para ser vista. Entonces, perdonar implica mirar. Perdonar implica mirar. Y tú lo que estás haciendo ahora es mirando. Estás mirando los obstáculos al amor. La diferencia es que esta vez tú no vas a hacer nada con ello. Vas a hacer todo lo opuesto que has hecho. Antes, ¿qué es lo que hacíamos? Sentí un obstáculo, quiero evadirlo, quiero suprimirlo, quiero medicarlo, quiero... ¿entiendes? Eso es lo que hacíamos antes. Entonces, porque, de nuevo, está la identificación con el personaje, esto es quien yo soy. Ahora, estamos aprendiendo a mirar, mirar el condicionamiento, mirar lo que se está moviendo, despojándolo de significado, eso es perdonar, y simplemente es una sensación cruda que surgió, que no significa nada, y que en su debido momento, también continuará su rumbo. Pero si yo quiero que se vaya, o quiero hacer algo con ella, no puede continuar su rumbo, porque estoy interfiriendo en el proceso, porque yo creo que esa sensación no debería estar ahí. No me quiero sentir así. Pero, ¿quién es el yo que no se quiere sentir así? Tú ves, ahí es donde estamos apuntando. ¿Quién es el yo que no se quiere sentir así? Ese es el yo que no existe. ¿Tú ves? No es como tú dices que no, yo sé que esa persona no existe. No, 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 no. Ahí no es donde tú vas a poner la atención, porque ahí hay un yo diciendo, esta persona no existe. ¿Tú ves? Aquí hay que tener mucho, mucha cautela. Por eso es que te dije en el comentario, olvidémonos de eso, que esa persona no existe. Eso no te sirve de nada. Porque sigue habiendo un yo diciendo, esa persona no existe. Por lo tanto, estás en el mundo de la percepción. Quien no existe eres tú. Quien no existe soy yo. Pero, como eso nos aterroriza tanto, el espíritu te dice, no te preocupes, no vamos a entrar en eso, porque ni siquiera yo puedo decir que no existo, porque ¿quién es el yo que dice que no existo? Así que podemos relajarnos. El espíritu dice, vamos a utilizar las mismas ilusiones a las cuales estás dando el poder de supuestamente afectarte. Vamos a utilizar esas mismas ilusiones y vamos ahora a mirar hacia adentro. Vamos ahora a rendirnos totalmente en presencia. Ya está. Y entonces, de nuevo, todas son sensaciones que entran, salen, vienen, van. Y esa es la experiencia de la condición humana. La condición humana es placer y dolor. Lo que estamos ahora haciendo es que el sufrimiento se le radica porque el placer y el dolor no se le está proyectando, no se le está así eso mismo, proyectando un significado. Es simplemente una sensación como cualquiera otra que surge y que se va. Y así es como estás aprendiendo a vivir en un estado mental ecuánime mientras sigues viviendo la experiencia de aparentemente ser un ser humano. Y eso es lo que se le conoce como vivir en paz, o mejor dicho, en la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, cuando preguntas ¿qué hago con este sentimiento? Es porque estás aferrada totalmente a tu identidad como persona y no quieres soltarla. Y por consiguiente, ahí es que surgen todas esas preguntas. Pero cuando se vaya soltando la identificación con el yo, que eso no eres tú quien lo haces, eso es lo que naturalmente ocurre porque toca en tu guión, y si estás haciendo estas preguntas y si te encuentras en este camino, pues se podría deducir que a un nivel mucho más profundo ya la mente está empezando a despertarse a través de ti, de lo contrario, no te interesaría ninguno de estos temas. Pues entonces ahora es simplemente confiar en el proceso y más nada. Gracias. 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 Gracias.